Andando por Sinaloa En mi troca del año Paseando plebitas Me sentía feliz Ahora haciendo los negocios Acá por el norte Dejé mi ranchito Y tuve que salir La suerte me acompañaba Mi escuadra fajada Mi troca arreglada Ni sé cuántas libras Logré repartir Pasaron los años La suerte seguía Cuando llegó el día De los envidiosos Los lobos hambrientos Llegaron a mí Música Dice un dicho conocido De un árbol caído Lueguito la leña Queremos hacer Pero no pensaron Que detrás del rombo Un perro con rabia Los pueda morder Desde aquí donde me encuentro Yo les aconsejo Que tengan respeto Por lo que este viejo Pueda decidir Su palabra Pensa y silencio Interesa Valor en sus vidas Que los envidiosos En mi territorio Se pueden morir Música Música Yo soy violento Tampoco asesino Y mi escuadra Tampoco le busquen Tres patas al gato No sea que enojado Nos pueda aloñar Música Compadre yo le agradezco Por lo que anda haciendo Viera Que bonito es Que un hombre Estratar Y tengan cuidado Que los envidiosos Los lobos hambrientos Lo único que quieren Vivir de su presa Y nos quieren chingar Música 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 Música